Muy bien, mirá, ya tenemos el colorcito doradito Es porque el filet ya está cocido 10 minutos de cocción como mucho Que no se pase de cocción el pescado Retiramos entonces nuestro aceite caliente Lo pasamos en un papel absorbente Que redistribuya los jugos Eso significa cocción pasiva Dejamos un minutito descansar Mientras armamos nuestra salsa criolla Que esta es muy simple Fijate Pimiento rojo dijimos El verdeo Una vez todo picadito Es muy rápido el armado de esta salsita Acá tenemos la albahaca Por eso le dijimos un poco moderna Por la albahaca Ajo picado Vinagre Un chorrito Le vamos a colocar sal y pimienta Nuestra niña bonita San Rafaelina Que no falte en nuestra casa El aceite de oliva Bien San Rafaelina Vamos a trasladar entonces A nuestro shot Nuestro cortito acá Vamos trasladando la salsa Lo pongo acá para darle un poquito de altura Me sirve como elemento decorativo también Dentro de la preparación Un poquito más de oliva Mirá que bonito que se ve Y le vamos a colocar entonces Una cucharita por arriba Y vamos al montaje entonces De nuestro plato De esta manera Colocamos La merluza frita Así En un extremo Por ahí La criollita por acá Dibujamos un poquito en nuestro plato Como que se derramó un poquito la La salsita por ahí Y le vamos a colocar Ojita de albahaca Mostrando De que esta merluza Frita En esta salsa Tiene albahaca ¿Con qué vamos a acompañar esto? Lo vamos a maridar Esta merluza En esa criolla moderna Con este Tocai 2010 Este vino Debe de beberse Bien fresco Para que haga un buen equilibrio Una buena armonía Con este plato Fíjate que bonito que quedó Así Me voy a ir despidiendo Hasta el próximo programa Familia Nos vemos En más cocina con identidad Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy